Ok, para aquellas personas que están en jardinería necesitan cortar ramas y quizá no necesariamente bajarse o subirse a una escalera más bien. Este es un poste telescópico. Aquí está el seguro, por así decirlo. Podemos hacer la extensión hasta 13 pies de largo, que serían como 4 metros aproximadamente. Y pues regresas este, lo vas a bloquear para que ya no se te regrese. Aquí viene un pequeño tanque en el cual puedes colocar el aceite para que mantenga la cadena y no se caliente y no se rompa. Un botón de seguridad y para poder encenderlo el gatillo. Este es en la línea de M18. Voy a hacer un corte en este tronco y voy a hacer un corte en aquel. La hoja de corte es de 10 pulgadas de largo. Aquí vamos a hacer la extensión. Supongamos que esa es la rama que necesito cortar. Sin necesidad de subirse a una escalera. Ahí está.